Ahora sí, ahora ya entramos de lleno al análisis que nos trae Antonio Martín Bomón todos los viernes en su semana, según Bomón. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Eli. Vaya semanita. Yo empiezo todos los viernes así, porque es que cada semana va superando a la anterior. Mira, hay tantas cosas que yo creo que podríamos empezar por el final. Por esa decisión importantísima que ha tomado el Parlamento Europeo de decir que sí a esa imposible conexión que hubo en su momento entre Puigdemont y el gobierno de Putin. Es muy curioso porque incluso los socialistas europeos han votado a favor, con lo cual el gobierno de España se queda un poquito colgando de un hilo, más o menos. ¿Qué consecuencias puede tener esto, Antonio, para el gobierno y para el resto de la legislatura y para la posible ley de amnistía? Claro. Recuerda que ya la semana pasada hablábamos precisamente de la complicación que suponía para Pedro Sánchez. Bueno, que Europa evidentemente estaba muy encima de lo que estaba pasando con la ley de amnistía porque se iba a dejar de investigar todo lo que dependía de esos datos del independentismo catalán con Rusia y con Putin. Y bueno, pues ayer el Parlamento Europeo, pues como tú bien decías, hizo una resolución muy clara al respecto. Hombre, perdón, Antonio. Preocupación máxima en Europa, ¿eh? Por este tema. Hombre, es que es muy preocupante. Hay que tener en cuenta que Rusia ha intentado destabilizar Europa precisamente por su propio interés. Bueno, y que Rusia está en guerra en las fronteras de la Unión Europea con un país como Ucrania. Claro, haber tenido tratos como establece o está intentando establecer algún juez investigando sobre estas cuestiones, pues lógicamente el que un gobierno precisamente de la Unión Europea pretenda amnistiar y de esa manera que no se pueda investigar esta cuestión iba a ser un escándalo en Europa. Y bueno, y ayer se demostró que era un escándalo en Europa y ni siquiera el propio Partido Socialista pudo librarse. Sus diputados, como tú decías, pues tuvieron que votar a favor de esa resolución. A mí me... Mira, Eli, si todo fuera normal yo pensaría que Pedro Sánchez, viendo cómo están las cosas y que la amnistía, oye, que no se puede eliminar todos los delitos de terrorismo, que no se puede suspender la investigación de las conexiones del independentismo con Putin, pues que echaría para atrás y paralizaría la ley de amnistía. Pero me cuesta trabajo creerlo porque sabe perfectamente que Puigdemont solo va a dejar que continúe la legislatura si sale adelante esa ley de amnistía. Y todo me temo que va a ser, bueno, pues esperar a que pasen las elecciones gallegas, presentarse en las elecciones gallegas para tratar de salvar los muebles allí, que según los sondeos bastante complicado lo tiene el Partido Socialista en Galicia. Sí. Y bueno, y después evidentemente que para alargar la legislatura le van a conceder a Puigdemont esa amnistía, que nos va a enemistar con Europa y que va a poner el trance a los propios jueces en España. Sin duda, pero es la única manera que tiene Pedro Sánchez de alargar unos años su presencia en la Moncloa. Pero fíjate, es que esta resolución europea tira por tierra un montón de argumentos que hemos estado escuchando últimamente. Que si los jueces que eran malos, malísimos, y que iban en contra de absolutamente todo lo que tenía que ver con la ley de amnistía y demás, porque realmente estaban pagados por la oposición, más o menos esto, resumido muy mal explicado, pero yo creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Claro, ¿ahora qué pasa? Que el Parlamento Europeo también es como los jueces, que está vendido al... Iba a decir al olorruso, no, al olorruso estaría vendido Puigdemont en todo caso. Sí. No, Eli, el problema está en que esa teoría o esa práctica que está haciendo el Partido Socialista, de que todo el que le critica es un facha y está dentro de la fachosfera y hay que meterlo dentro de un muro. El problema es que además cada vez hay más gente que critica todos estos aspectos y al final, bueno, pues fachas vamos a hacer en España absolutamente todo el que discrepe en cualquier momento con el gobierno. Bueno, ese es el problema. Mira, ahora tenemos también el tema de las trastoradas de los agricultores, pues el gobierno ha vuelto a crear la misma estrategia que con los jueces, decir que son fachas que están utilizadas por la derecha y por la extrema derecha y tratar así de despistar un problema que tenemos en España, todos los españoles, claro está. Bueno, a lo mejor alguien, empezando por el presidente del gobierno, debería sudarse un poco en la historia del fascismo. No digo nada más, pero antes de tachar de fachas a todo el mundo, a lo mejor deberían irse al origen del fascismo y a lo mejor a algunos se sorprendían un poquito. Bueno, Roberto Mussolini era dirigente socialista en Italia. Por eso te digo, el inventor del fascismo era Mussolini y Mussolini pertenecía al Partido Socialista, en fin. Lo que pasa es que como cambiamos la historia cuando nos da la gana, bueno, pues aquí no hay ningún problema. Volviendo al tema que has tocado hace un poquito y que en estos momentos, vamos, más de actualidad no puede estar, que son las protestas de los agricultores. Es verdad que hay mucha gente que se solidariza con ellos. Lo que ocurre es que en las últimas horas tienen más protagonismo los incidentes que están provocando que sus propias reivindicaciones, y eso es un error. Cuando empezamos a hablar de los trastornos, los follones, agresiones y demás, uno termina por olvidarse o la gente termina por olvidarse cuáles son los motivos que les han impulsado a tomar esta decisión tan drástica. Sin duda. Es verdad que el tema del campo y el problema que tiene el campo español viene de años. Si no hubiera sido porque estalló la pandemia, seguramente estas trastoradas las hubiéramos visto ya años antes en España, como se vieron en Francia o en Alemania o en Italia. Pero evidentemente son razones de peso. Y cuando el sector primario se manifiesta de esta manera, porque en buena medida, claro, tenemos, se están pagando los productos de primera necesidad, se están pagando a los productores por debajo del precio de coste. Es decir, estamos convirtiendo nuestro campo otra vez en prácticamente la película de los santos inocentes. Es decir, en gente que no puede vivir ni dar de comer a sus familias. Por tanto, sus razones evidentemente son absolutamente lógicas y justas en valorarlas. Pero es verdad una cosa, todo el mundo tiene que atenerse a la ley y no se puede saltar la ley y ellos tienen sus derechos, tienen derecho a protestar y el derecho a la huelga y a ser escuchados y a no ser descalificados, pero evidentemente ellos también deben dejar que trabajen los demás sectores y permitir el acceso a la movilidad, que es un derecho de siempre. Es lo que ha pasado siempre en todas las manifestaciones. De todos modos, yo también he visto una virulencia por parte de la policía con estas manifestaciones que no las he visto en otros sectores. Y por tanto también el gobierno tiene que comprender que la gente tiene derecho a manifestarse y a protestar y que, bueno, pues que estamos en una democracia y que igual que se ha aguantado en muchas otras ocasiones, pues también con los asuntores se tendrá que aguantar. Digo yo. Bueno, en la Asamblea de Madrid también tenemos investigación en curso, ¿eh? Sí. Es curioso, Eli. El que en estos momentos a toda una portavoz de un grupo como el de vos, Rocío Monasterio, se la acuse de haber votado por un compañero que no solo no estaba en la Asamblea, sino que había ya dimitido de la propia Asamblea, pues ya es curioso. Pero la verdad es que las imágenes lo indican. Es cierto que ella dice que no fue así, que se encendieron las luces y que las trató de apagar. Pero la verdad es que todo el que ha estado en un escaño parlamentario sabe perfectamente que, bueno, allí no hay luces que valgan. Aquí se encienden las cosas cuando hay votaciones y tienes los botones. Uno para demostrar que estás presente y otro para votar sí o no. Y, por tanto, el error es complicado. Así que, bueno, pues... De todas maneras, una torpeza, ¿eh? O sea, te quiero decir, votar por alguien que no solo no está en la Asamblea físicamente porque ha tenido lo que sea. Una persona que ha dejado el escaño, es decir, que ya no forma parte de la Asamblea, votar por esa persona a mí me parece una torpeza. Tan manifiesta que, en fin, yo creo que si lo ha hecho, evidentemente, se merece la sanción que se le tenga a cumplir. Claro, y sobre todo porque es que esta gente tiene que dar ejemplo más que el común de los mortales, porque son políticos y son nuestros representantes. Y claro, saltarse la norma o tratar de engañar en una cuestión de este tipo me parece especial grave en un diputado. Bueno, estamos a viernes, Antonio, y todas las noticias que hemos tenido durante la semana, quitando alguna por ahí perdida, han sido malas. Por lo tanto, vamos a hablar de algo bueno también porque Madrid está de moda sobre todo a lo que se refiere al deporte. Ya sabemos que en 2026 vamos a tener la Fórmula 1, pero ahora tenemos los premios laureos. ¿Qué son los premios laureos? Bueno, pues son los goya del deporte, en buena medida. Son los premios más prestigiosos que hay en el deporte mundial. Y bueno, que vengan a Madrid, evidentemente, es un espaldarazo. Esta gente dice que Madrid sabe organizar las cosas y que Madrid es un destino importante para todo el mundo. Por tanto, es una muy buena noticia. Aparte de todo, es que los premios laureos abren después puertas a muchísimas otras competiciones internacionales. Y por lo siguiente, a mí me parece un eslabón perfecto para que después puedan venir, como vamos a ver, que hoy o mañana se va a presentar el que va a ver un partido del fútbol americano en el Santiago Bernabéu, o que dentro de unos días veremos cómo se va a presentar el que, bueno, las artes marciales mixtas, también el campeonato del mundo, que es seguidísimo por todo el globo terráqueo, pues se pueda disputar también aquí en Madrid. Es decir, Madrid está de moda. Y a mí me parece que todo esto es el preámbulo de lo que debería de ser una candidatura, una nueva candidatura de Madrid a la Olimpiada. Oye, Isabel Díaz Ayuso no solo lo ha descartado, sino que parece que abre la puerta a esta posibilidad. Lo que pasa es que como venimos tan escaldados de esto, Antonio, pues no sé yo. Es verdad, pero a mí me parece que Madrid se merece una Olimpiada, que Madrid está de moda ahora en todo el mundo y que por consiguiente debería de intentar ser candidato para la Olimpiada de 2036. Y si eso se consiguiese, hay que tener en cuenta que las naciones se construyen con grandes proyectos. Y nuestra nación, que en estos momentos estamos viendo como hay mucha gente que está en descomposición y que quiere marcharse porque cree que hay más cosas que nos separan a cosas que nos unen, pues proyectos como una Olimpiada en estos momentos con la importancia que tiene el deporte, también nos unen. Fíjate lo que fue la Olimpiada de 1982 en Barcelona. Fue un espaldarazo económico para España, un espaldarazo en todo el mundo para la propia Barcelona y Madrid creo que se merece en estos momentos lo mismo como un proyecto que pueda aglutinar además a toda España para una ilusión como es una Olimpiada. Bueno, siguiendo en el mundo del deporte, pues tras Villar y tras Villales, que los dos han salido de la Federación de Fútbol, pues como han salido, ¿qué ha sorprendido que Carlos Herrera, nuestro compañero periodista en este momento de la COPE, se vaya a presentar para el cargo? Pues hombre, sorprendido me ha sorprendido, porque la verdad es que cuando lo escuché a él decirlo pensé que era una broma de Carlos Herrera. Pero no, 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 parece que se va a presentar. Se ha convertido en realidad. Y yo la verdad es que es cierto que hay gente que dice bueno, este Carlos Herrera no tiene ni idea de fútbol. Pero bueno, yo tampoco creo que para operar un corazón o ser cardiólogo haya tenido que tener un infarto, ¿no? Y por consiguiente, Carlos Herrera ha demostrado que es capaz de organizar grandes equipos. Y por consiguiente, bueno, pues Carlos Herrera, que es una persona culta, preparada y con mucha experiencia profesional, pues da ese paso con un buen equipo que lo respaldara, que estoy seguro que lo formaría. Pues a mí me parece que la Federación necesita, después de Villarato y después de... El rubialato. El rubialismo, el rubialato, pues necesita aire nuevos en el despacho del máximo dirigente. Una federación que mueve muchas ilusiones y muchos millones. Bueno, como... Ya te voy a despedir. Bien, quiero decir, ¿cómo lleva el atlético en su vida y su camino? Bueno, vamos a ver, este viernes es precisamente mencionar la bicha, porque perdimos con el Atlético de Bilbao el miércoles 1-0. Pero bueno, oye, ya sabes, el Atlético de Madrid siempre es así y las cosas fáciles no sientan tan bien como después hacerlo difícil, ¿comprendes? También es verdad. Bueno, de las campañas gallegas tendremos... De la campaña, perdón, de la campaña electoral gallega tendremos que seguir hablando. ¿Minuto y resultado de la campaña? ¿Cómo la ves? ¿Cómo va cada candidato? Pues hombre, yo creo que el Partido Popular va... Está arriba, con mayoría absoluta en estos momentos, pero que duda cabe, está creciendo mucho el bloque nacionalista gallego, en detrimento del Partido Socialista, que es el que cae, bueno, de forma preocupante a la tercera plaza. Pero el Partido Popular no se puede... No se puede dormir en los laureles, porque evidentemente queda una semana de campaña y, bueno, tiene que sí o sí ganar por mayoría absoluta, porque si no, no va a gobernar, lógicamente. Claro, en ese sentido, al Venegar le está ayudando mucho el Partido Socialista. Quiere decir, yo soy gallego, veo las prebendas que este gobierno está dando a Cataluña o que tiene previsto dar al País Vasco y dice, hombre, pues me hago nacionalista que nos den lo mismo a los gallegos. Pues claro, ese es el tema. El problema está en que cuando tú estás premiando siempre a los desleales, pues los leales empiezan a pensar, oye, pues a lo mejor tenemos que ser desleales para que nos den exactamente lo mismo. Es decir, vamos a ver, si Puigdemont fuese montado en un tractor, seguramente lo que están pidiendo los agricultores lo tendrían al día siguiente. Pues bueno, es que es el problema. Cuando al final quien chantajea obtiene ventajas, pues todo el mundo quiere chantajear. En fin, tenemos otra semana apasionante por delante. El viernes lo tendremos que comentar. Nos encontraremos aquí, Antonio, porque no creo que tú y yo coincidamos en la cabalgata esta de pelucas, ¿no? Del carnaval. No te veo. No te veo yo con la peluca y la chaqueta. A mí las fiestas me gustan mucho, pero ya lo de la peluca. No, sobre todo. No, ni lo del disfraz en general. Es que te tendrías que quitar la chaqueta para ponerte el disfraz. Y esto, o vas de James Bond o algo así, amigo, o no. No puedo, no puedo, no puedo. Bueno, pues casi quedamos el próximo viernes aquí. Gracias, Antonio. Feliz semana. Hasta luego.